Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviathor y estamos aquí en Darksiders 2, continuando donde lo dejamos el anterior episodio, fue un episodio de transición donde conseguimos matar a un señor de fuego, muy poderoso, así que vamos a continuar con la historia y nos han dicho que volvamos a la arena dorada y que encontremos el sicameron o algo así. Esta es la arena dorada y no tengo ni idea de lo que es el sicameron pero vamos a encontrarlo, porque parecía ser el tercer tío de los que hay que encontrar, de los sirvientes del rey y de los muertos, el tercer tío decía como... Uh, mírame, soy muy malo y solo te permitiré, ¿sabes? Solo me uniré a ti si derrotas al sicameron o lo encuentras o yo que sé que le eches el sicameron, porque soy tan idiota. Ya o qué, ahora. Así que vamos a ver que le eches el sicameron. Creo que estoy yendo hacia atrás, ¿verdad? Vale, esto es esto, pero... Ah, vale, o sea, había que venir hasta aquí, vale, vale. Ah, es verdad, los superesqueletos parlantes. Vengo por el sicameron. Aunque eso sea posible. De consumir está tu mismísima alma. Tengo almas de sobra. Cierto. Me pregunto. Si no son demasiado bien más para arder después de tantos eones. Que te calles. ¡Uh! ¿Por qué no me invocaré igual? Es como otro mundo, ¿no? No sé, tío. Me encanta. No sé. El primero simplemente llegas y le pegas. Y te dice, vale, ok. Sicameron. Sobreviví al sicameron. ¿Qué es esto, tío? ¿Quién construyó esta correa? Hola. ¿Quién construyó estas cosas? ¡Ah! Déjame salir. ¿Quién construyó estos sitios? En serio. Hay más. Qué pesados. No son pequeñitos. Uy, tengo una super forma. Jope, quería matarlo. ¡Jope! ¡Cuánta vida, macho! Si te pillan Mika la invocación, te... Te fastía el plan, tío. No, por favor. Más no. Pesado, tío. Pesado, tío. ¡Jope! Nada, que no le puedo dar de cara. ¡Calla ya, pesado! Son un montón de... El sicameron es un montón de pruebas. Un montón de enemigos poderosos, cada vez más poderosos. Vas a demostrarme un poco más que esto es un hack and slash. Anywhere. Si me dan pociones, es verdad. Eso es así. Vale. No me digas más. Hay que invocar a los fantasmas. No me da pociones. No, 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 no. Uf, no lo hemos gastado mucho. Vale, no pesa nada. Ahora levantamos dos. Te mando a ti ahí y a ti ahí. Sí. Ah, qué guay. Ahora tenemos dos. Ah, vale. Espera un momento. Fuera. Vale, fuera. Vale. Ahora. Tú ahí. Y tú ahí. La cosa está en que hay tres huecos. O sea que en algún momento necesitaremos tres. Aunque no, aunque los liberemos, en algún momento necesitaremos tres. Lo cual es un poco asco. A tú ahí. A lo mejor aunque... Aunque se los entrega el señor de los no muertos, como mecánica me los puedo quedar. Los puedo llamar cuando quiera. Lo cual tendría cero sentido, pero bueno. Vale, aquí hay un este. Esto está cerrado. No sé, ve ahí. Lo que no sé es cuál va. Bueno, a mí eso no me sirve. Nada por ahí. Hay que abrir esta puerta. Ah, vale. ¿Puedo hacer esto directamente? No, no puedo porque nadie está hasta allí. Ah, pero puedo hacer esto así. No puedo hacer así. Ah, me caí. Ah, me caí. En serio. ¿Y saltando? Ah, vale. Ah, vale. Eh... No. Eso es mentira. Pero vale. Ahora. Digo, no llega a dejarme y me enfado, eh. ¿Es que? ¿Cómo me cuesta? Ahí. Ahí, tío. Ah, aquel llega. Vale. Es que tiene que ir alguno que llegue. Pero no sé, no sé cómo aquel tío llega. Está yendo desde algún lado. Vale. Para arriba, para abajo, para abajo. Qué asco van las cucarachas. Porque no las puedes fijar bien y no hacen nada. O sea, hacen lo mínimo para molestarte, pero no llegar a hacerte ni siquiera daño. Ah, mira. Tenemos que activar las tres palancas a la vez. ¿Qué será eso? A ver. Cerrado, 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 cerrado. Esto está cerrado. No podemos hacer mucho, eh. Ah, sí que llegáis. Ah, es verdad. Sí que llegáis. Pero aún hace falta... Aún hace falta en las otras. No me deja mandar a los tres a la vez. Qué tontería. Qué tontería que no los pueda mandar a la vez. Hay puzlecitos que son tan tontos que no deberían estar. Porque son muy tontos. La llave. Aún así no me has dicho cómo cruzar. Porque si hay un cofre es que se puede cruzar. Esto parece que habrá una pistola de portales también, ¿no? O algo así. Tiene pinta de pistola de portales. Otra vez. Ya tuvimos un Darksiders 1. Y no me gustó. Dejadme, por favor, pesados. Bien. Mira. Esto había esto, ¿no? Sí. Arigato. ¿Cuánto me tiene que dar? Yo digo cinco o seis episodios y ya. Definitivamente lo del Rey... ¡Oh, reo! Tú eres el boss de la zona, ¿no? Definitivamente lo del Rey de los no muertos va a ser lo último antes del boss. Desde luego. Es que me cago en todo, tío. O sea, antes de la zona final, lo último que vamos a hacer va a ser lo del tío ese. Adiós, hasta luego. ¿Dónde ha ido? Ah, pero aún tengo que colocar a otro. En algún lado. Allí. ¡Oh, al menos me ayudan! Vale. Uh, calla. Ah, ah, ah. Aquí primero. Luego aquí. Luego... ¿Aquí? No. No sé dónde es. No puedo marcar allí. Estoy río que no ve dónde es. ¡Ostras! Colega, que no tengo ni idea, ¿eh? Es que no hay nada, ¿no? Joder. Al menos viene. Ah, vale, vale. Daré una vuelta, ¿no? Y llegar hasta allí. Mola porque hay caminos que yo no veo que ellos toman. Que yo no conozco. Tendría que hacer una compilación. Tendría que hacer una compilación. Si tuviera todo el tiempo el mundo haría una compilación de cuántas veces se dice muerte en este juego. ¿Cuántas veces se dice la palabra muerte? O se hacen referencias a muertos. A ver, como constantemente, si os dais cuenta, estamos poniéndonos en una... En una... Mira, calavera, calavera, calavera. Muerte, muerte, muerte. Todo es muerte, tío. Todo, todo, todo. Pesados que sois de verdad las cucarachas. Me dan un asco. Porque como no son enemigos normales, no te da... No te da para matarlas. O sea, no las vas a matar. ¿Para qué? O sea, son malditas cucarachas. Bueno, así sí, te golpean. Te hacen un daño considerable. Vale, hemos vuelto. ¿Y ahora qué? Pesada, pesada. Mírame, soy súper malo. Me encantan estas garras. Como ya, ya, como son prácticamente inmejorables. ¿Qué le ha pasado a la música, de pronto? Paso de ti. Paso de vosotros. Pegaos contra ellos, anda. Alas, ya hemos llegado aquí. ¿Qué le ha pasado a la música? De pronto. De pronto esto se ha vuelto muy tétrico. Creo que se ha bugueado. Porque... Sí, se ha bugueado. Aquí se buguea todo. Sí, le pasa como me pasa a veces con Darksiders 1. Que el sonido se ha fastidiado. Porque hay cosas que se oyen mal. Sus golpes y tal. No se oyen. ¡No se oyen malo! Sí. Sí, ha explotado. Sí, por qué no. Bueno. Anda, mira, otro golem de estos. No hace ningún ruido. Como mola. No hace ningún ruido. Súper sigiloso. Espera un momento. Voy a invocar a estos dos. Para que le peguen. Pega al de a ese. La batalla más silenciosa del mundo. Es el mismo gigante. O sea, que la otra vez era un miniboss. No era ni vos. Mira, hasta luego. ¡Oh! Es que al abajo no muerto. Todos son no muertos aquí. Ya que estamos, vamos a ver esto. En teoría dura más. Si tú lo dices. Ya hace una... Onda de muerte. Una mierda de transformación. Pero vale. Ala, fuera. Y ahora además corro. Porque he pulsado el botón de correr y no sé cuál es. No sé cuál es el botón de correr. No sé cómo dejar... No sé cómo volver a correr. ¡Por favor! ¿Por qué me odias juego? Ah, la B. ¿Por qué me odia tanto este juego? Calla, que tonto soy. Si me he vuelto. ¿Por qué me odia tanto este juego? Si, en teoría es para allá. Pero es que para allá no hay nada. ¡No! Ahora habrá que volver por aquí. Llega... No, no llegáis ahí. Y por aquí tampoco, así que... No sé qué vais a hacer. Ah, pues aquí llego yo. Yo también. Vale, básicamente me habéis abierto paso a todo, ¿verdad? Vale, ya vienen. Qué tontería si van a morir aquí. Si no pueden pasar de aquí. A ver si guardando y saliendo de esto se... Vuelve la música. O sea, no voy a salir al escritorio. Solo salir de la partida. Y ya habría que ir dejándolo. Se nos está haciendo esto un poco largo. Tengo que elegir un bocata. Últimamente me estoy haciendo súper... No sé. Me gusta elegir cosas. Así que voy a elegir... Un buen bocata. A ver. No el típico. No hay tampoco mucho eso donde elegir. O sea que... Vale, ha vuelto la música. ¡Guay! Se me ha olvidado... Para qué estaba aquí. Me refiero otra vez. Me ha pasado como lo del rey. Se me ha olvidado para qué estoy viniendo a este sitio. He venido a una runa. Dámela. O sea, os tengo que vender al tonto ese. Al cabra. Es que... De verdad, tío. Es una pereza. ¿Quién eras tú? ¿Cómo acabaste aquí? Bueno, te tendría que preguntarle a los del suelo. ¿Puede ser que este sea... El juego con más calaveras del mundo? Es muy probable, ¿eh? El juego con más calaveras del mundo. Uy, qué miedo. Ostras, qué miedo. Ahí estás. Hola. ¿Me suenas? Oh, Dios mío. Confiaba en que un campeón se alzaría contra la corrupción. Y tú has llegado lejos, Ginete. ¿Quién es el malo? Tú o la araña. Lástima que tu viaje termine aquí. ¡Basileo! ¿Qué pasa contigo? Au. ¡Uh! Ahora vuelas. Ah, no. Controlas esa cosa. ¡Aquí, Inna! Al menos comparten vida. Es un plus. ¡Ah! No sé cómo pegarle. Creo que la música ha vuelto a explotar. Sí, ha vuelto a explotar la música. ¡Qué asco, tío! Es una forma de arruinar un combate. ¡Qué asco, tío! ¿Qué le pasa? Creo que tiene una música epiquísima. Jóven. Jóven. Pero vale Si es que la forma más fácil de atacar Es pegarle disparos Así al menos no fallo macho Ahora tío Forma más absurda De arruinar un combate tío No, a veces baja, ¿sabes? A darte un paseo Bueno, pues ya está El bicho fuera Y él va detrás, supongo ¡Hala! Ya está ¿Te ha quedado claro o no? Más te vale, chaval Bien Colmios de Arquidna Los colmios de Arquidna han extraído vida Incontables criaturas a lo largo de mí Para saciar la sed de la bestia Ahora, moderados con armas para la muerte Los colmios de Arquidna Succionan la vida de sus enemigos Y los de vida para fortalecer al escador Vuelve con Zane Es el abismo Está Manus por aquí Vale, ¿podemos directamente volver a esto? ¿Volver a este sitio? Sí, sí que podemos Pues vamos a volver Vamos a hacer... Vamos a entregar ya a los tres muertos Y a ver qué nos dice el maldito rey Ay, a ver qué puedo comer Es que no quiero uno de bacon, queso Solomillo, queso de cabra y mermelada de tomate No me convence Pollo, tortilla y mermelada de arándanos No me convence Ternera, aceite de oliva, miel y queso de cabra Eso puede estar bien Tortilla variada al gusto Puedo pedir una francesita No, una patata Que le estoy diciendo ¿Qué tienes para mí? Ah, vale, nada Ok Yo qué sé Cago en la leche Lo del rey lo vamos a oír bien Vamos, vamos Que se lo vamos a oír bien Me cago en la música Nada, pero será porque ya llevo mucho tiempo jugando seguido Entonces el juego ya... Está la tarjeta de sonido ahí Dolida Me la tengo que cambiar Tengo que hacerle un poco de overclocking Voy a llevar cuatro años vivo el ordenador este Y hay que trastear No tiene que quedar nada, ¿eh? Yo creo que no queda nada Quizá ir al reino de los muertos Que es la única zona que no hemos ido Aparte del laberinto Pero el laberinto es secundario Así que... No, se ha festeado el sonido Pues nada Lo vamos a dejar aquí en el siguiente episodio Ya hablo con el rey Lo que sea Hola, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se ha hecho?